Aquí mi Willy y mi Vuelau comentando desde mi habitación gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual proseguimos con la gran serie de reaccionando a glitches en Rainbow Six. El vídeo pasado la verdad es que lo petasteis muchísimo y bueno, en vuestras manos voy a dejar que haya una tercera parte. ¿Cómo es que está en vuestras manos esta decisión? Muy sencillo, a base de likes, de compartir, de suscripciones y de comentarios, ¿no? Si yo veo mucha actividad en esas cuatro cositas, pues por supuesto yo haré una tercera parte, haré una recopilación de glitches y reaccionaremos a ellos, que además yo creo que es muy divertido. Por otro lado, igual me encuentro con algún comentario de alguien que no entiende de Rainbow Six o que no entiende en general de glitches. Todos los glitches que yo muestro aquí son muy viejos, están todos parcheados, con lo cual no os molestéis ni en intentar hacerlos y por supuesto no se pueden hacer, así que olvidaros porque los glitches ya están parcheados. No voy a hacer una serie de reaccionando a glitches que actualmente se puedan hacer, porque entonces lo único que haría sería pues un poco arruinar la comunidad. Así que poquito más, como siempre chicos, recuerdo que me podéis pegar un follow tanto en Twitter como en Instagram, arroba donmiewel en ambos sitios, por si queréis pues entregaros algunas cositas que publico por ahí, que la verdad es que están bastante interesantes. Una vez dicho eso, vamos a reaccionar a la tercera parte. Ok, ya estamos por aquí chicos, de nuevo el vídeo lo tengo aquí a mi derecha, tengo pendiente hacer un cambio de setup, pero bueno, cuando os vea el cambio de setup y todo preparado, no os preocupéis que os intentaré enseñar la casa y la habitación y todo, que hay mucha gente que me lo pidió en su día y bueno, no he podido hacerlo, ¿no? El día que me mudé me dijisteis, ah, hace un vídeo y tal, pero es que aún no tengo la casa 100% hecha, así que no quiero hacerlo, pero no os preocupéis que de aquí a un par de meses intentaré traer ese setup. Por supuesto, activamos las dulcecitas y ahora sí que sí vamos a reaccionar a los glitches. Recuerdo que tengo que mirar en esta dirección, ¿vale? Porque tengo aquí la pantalla. Vale, vamos a ello, vamos a ver de qué va este primer glitch. Ya os digo, los he recogido, los he puesto un poco, vamos a poner un face que si no hay, hay que variar los colores, que si no es un rollo. Lo dicho, he cogido una recogida de glitches, no... La he hecho yo, vaya, he ido seleccionando algunos y bueno, los he visto así por encima, pero no me acuerdo ahora mismo de cómo era cada uno de ellos, así que realmente no sé qué es lo que van a hacer. Bueno, aquí tenemos el típico glitch de escudo, estos antiguos que habían, de hecho fijaros en el overlay, es completamente viejo y bueno, parece ser que va a intentar, imagino que atravesar una pared, ¿no? Que es lo que... pues no, va a hacer algo mucho más divertido que es salirse durante la fase de preparación, ¿eh? Interesante, porque esto puede ser muy... bueno, esto debería ser muy cheto. Yo esto no lo vi, este glitch no me suena haberlo visto. Hay algunos que serán más famosos, otros que serán menos famosos, pero fijaros que está en la fase de preparación fuera, fijaros en el Jägger ahora y ahí aparece la Twitch y la mata, o sea, increíble este glitch, muy, muy roto. Lo único es que sí que será como que tardas mucho en hacerlo quizás, pero aún así yo creo que si lo haces bien lo puedes hacer a la primera y la verdad es que está muy broken. Mira, fijaros, aquí tiene otro clip, esperando a que en Azkahn nacen... ¡Buah! Esto rotísimo. Vamos ahora con este, chicos, que me suena a mí que va a ser uno que colocaba en una cámara de Valkyria, porque ya la estoy viendo con Valkyria, que la colocaba, si no recuerdo mal, en esta majeta azul... Pues no, me ha vacilado, no es este. Vale, ¿a dónde va entonces? ¿Qué glitch puede ser? Porque no lleva escudo, o sea, que no se los va a atravesar paredes. ¡Oh! Ya me acuerdo, ya me acuerdo. Este glitch... ¡Oh! Esto estaba rotísimo. Además en banco se podría hacer algo parecido. Va a colocar una cámara como una especie de pared que estáis viendo ahí, ¿no? Que es una pared rara, que no está en el mapa. Y con la cámara lo que va a hacer va a ser detectar a los enemigos de continuo, ¿vale? Fijaros que le han dado los puntos por colocar la cámara, ahora detecta y fijaros en los cinco enemigos como ¡plam! Los detecta de golpe. Terma, Kibana, Fuse, o sea, brutal. Y encima le dan puntos, es verdad, que aquí te daban puntos. Fijaros, esto es un poco más adelante en la ronda. Y si os fijáis, ya os digo, le están dando puntos por detectar. O sea que este spot, perdón, no, este glitch estaba súper roto porque podías tirarte toda la partida detectando, ayudabas al equipo, los enemigos no podían hacer nada y encima tú estabas generando puntos de continuo. O sea, rotísimo, chicos. Vamos con el siguiente glitch. Bueno, vamos con este. A ver, ¿de qué va? Porque va con Jägger para la calle. O sea, que puede ser también de estos... No, no es de los que los matas antes de que nazcan. ¿Y a dónde va? Fijaros porque tampoco le sale lo detectado. Pero, ah, no, ¿es Jägger o no es Valkyria? Creí que era Jägger. Lo he visto con el escudo. El escudo que, por cierto, va a usar. Vale, ya sabemos qué es lo que va a hacer. Estos son de los glitches más populares. Cuando con los escudos se pueden hacer miles de cosas. Ahora ya sabéis que solo han parcheado. Los escudos se rompen a la mínima y demás. O sea, que ya no se puede hacer. Me acuerdo de estos. Tenía que el defensor correr como haciendo S's de continuo hacia adelante. Y el atacante tenía que saltar. Bueno, el atacante, el compañero, vaya, tenía que saltar. Hasta que, como veis, le empujaba. Y en este caso lo sacas del mapa completo. Fijaros, está fuera del mapa de banco. O sea, increíble este glitch. Y puede disparar a la calle. Sí que es verdad que, bueno, estás en la calle. Los puedes matar y demás. No te pueden matar ellos a ti. Pero cuando quieras salir, pues no tienes nada. O sea, ya el equipo ha adelantado en el edificio. Y poco puedes hacer. Como mucho alguno que venga por ti a posta y demás. Pero fijaros que también puedes salir del... Sí, si recoges el escudo sales. Madre mía. Este está divertido. Obviamente hay que parchearlo. Pero yo es un glitch que no le hubiese dado mucha preferencia. Porque lo que os digo. O sea, salir ahí fuera con un escudo es un suicidio. Encima tienes que salir con un compañero. O sea, que es un glitch divertido, ¿no? Porque podéis liarla mucho. Pero para customs. Porque para una casual, una rank es absurdo. Nadie se va a salir ahí fuera a hacer esto. Pero bueno, muy interesante el glitch. Vamos con más. Vale, vamos con este también con Valkyria. Veremos a ver si es de atravesar paredes. Yo creo que sí, porque lleva el escudo. Y bueno, en esta época, desde la que estoy sacando los glitches en Star Seasons, vaya. Eran muy frecuentes los glitches con escudo. Vaya, eran lo más, vamos, lo más popular. Y sí, fijaros que va a colocar exactamente el escudo. Además tiene un compañero que le va a ayudar a empujar. Pero no sé, vamos a ver el ángulo que le da. Porque no me suena este glitch. No me suena de nada. O sea que, a ver qué tal. Y quizás sea una patata, que no dé ángulo a ningún lado. O quizás sea una cosa súper destructora. Vale, fijaros, ya se está colocando la mira. Él empuja y ahí está la traviesa. Le ha salido a la primera. Y ojo, cuidado. Que puedes ver toda la calle. Ostras, esto, cuidado, eh. Porque después puedes pillar al nacer. Según empieza la ronda, si te sale, atraviesas. Miras. Y fijaros, también podéis disparar a la zona de escaleras. O sea, what the fuck, tío. Esto está rotísimo. Fijaros, claro, si subies ahí el glass. Sí, madre mía. Si estuviesen aquí abajo, también los puede reventar. O sea, súper broken. Ya os digo, también si suben por las escaleras de la derecha. Este, este, este es que a mí me suena haberlo visto. Pero no, no sé si podrá romper ese techo. Parece que no. Ya os digo, este me suena a mí haberlo visto. Pero creo que es debajo del avión. No arriba, sino por la planta de abajo. De todas formas, súper roto. Muy interesante. Fijaros, también puede disparar por la zona de dentro. Aquí lo estamos viendo. Y además puede poner las cámaras de Valkyria para más cachondeo. O sea, que muy, muy bueno. Una, una lástima no. Más bien un acierto que esté, que esté parcheado. Porque la verdad es que puedes hacer mucho daño con este tipo de glitches. Fijaros si la mata. O sea que, ojo, ojo. Vamos con otro más. Vale, este, chicos, creo que sé cuál es. Porque le estoy viendo que va con tachanka. Y glitches con tachanka. Quiero recordar que solo hay uno. Solo ha habido uno. Y era muy divertido, ¿vale? Es como el glitch de banco que hemos visto. Que, a ver, lo tienen que parchear. Porque no puede estar un glitch sin parchear. Pero sinceramente a mí me parecía muy divertido este glitch. No arruina partidas como tal. Y lo que hace incluso es hacerlas más divertidas. Fijaros lo que va a hacer, ¿vale? Aquí hace el spameo de botones que había que hacer. Sí, me acuerdo perfectamente de este glitch. Porque un compañero mío lo hacía. Y era súper divertido. Y si os fijáis, saca una torreta. Pero tiene otra torreta. Con lo cual puede volver a colocarla. Ahora, si os fijáis, va a tener dos. Ahí está. Tiene dos torretas de Tachanka. O sea, que esto era súper divertido. Podrías poner las torretas que quisieras, ¿vale? Ahora va a poner creo que otra. Y la perdías. Si no recuerdo mal, la perdías. Tenías que hacer otra vez el truco. Y ahora creo que si la recoge y vuelve a hacer el truco. Podría volver a ponerla. Y otra, y otra, y así. Ya os digo que yo hice partidas en las cuales estábamos cinco personas montadas en torretas de Tachanka. Era súper divertido. Y ya os digo, mira, fijaos. Aquí hay una con uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. O sea, seis torretas de Tachanka. Y era un glitch que no hace mucho daño porque es una tontería, ¿vale? Pero divertido he estado un rato, la verdad. Vamos a ver alguno más. Bueno, este yo creo que va a ser el último que veamos. Ya os digo, en vuestra mano queda que haya una tercera parte. Este es un glitch con fuse y creo recordar que salió a la vez que el de Tachanka. Con lo cual, el sistema es el mismo, ¿vale? Spamea los botones, como estáis viendo. Y fijaros que va a colocar una carga. Tiene dos, ¿vale? La coloca. Tiene una. La activa. Ahora creo que la recoge. Según está activándose. Una cosa muy rara. Y como podéis ver, vuelve a tener dos. Con lo cual ahora la vuelve a colocar. Fijaros. Y vuelve. Bueno, y sigue teniendo dos, ¿vale? La acciona. Ahí está. La recoge. Además, no la tiene ni que accionar. Se la acciona sola. O sea, es muy interesante. Y puedes volver a colocar otra. Esto, o sea, imaginaros este glitch. Yo qué sé. Por ejemplo, en trenes de café. Bueno, estoy hablando del café viejo. Pero bueno, también ahora se puede seguir fuceando. Pues en trenes de café, imaginaros. Dos personas cubriendo las escaleras. Y el fuse arriba, pum, pum, pum. Tirando cargas infinitas. O sea, una locura. Fijaros que puede estar todo el día tirando cargas. O sea, que es una auténtica pasada. Un glitch, ya os digo, muy divertido. Fastidiaba bastante cuando te lo hacían. Pero sí que es verdad que no era muy común verlo. Porque eran glitches. Este tipo de glitches requerían bastante habilidad con el mando. Y no... Mira, sigue haciéndolo. Yo no sé cuántas veces lo hará. Pero bueno, vamos a dejarle. Ya os digo, había que hacer una combinación muy rápida de botones con el mando. Y había que ser bastante habilidoso. Muy poca gente sabía hacerlo. Y bueno, obviamente son glitches que hay que... Que hay que un poco practicar. Entonces también tenías que dedicar tu tiempo a practicarlo. Que te saliese. No sé, o sea, había que estar muy aburrido para hacer esto. Sinceramente. Pero ahí lo tenemos. Que tirar las cargas que quiere. Y es bastante, bastante divertido. Bueno, hasta aquí todos los glitches. Espero que os hayan molado muchísimo, chicos. Dejad vuestro like, vuestro comentario. Con vuestro glitch favorito. O alguno que quisierais que subiese. Y nos vemos, muchachos, en el próximo vídeo. Chao, chao. 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 ¡Gracias!